Cuando ocurren estas cosas, lo que se hace es una investigación epidemiológica, es decir, investigan para poder accionar lo más rápido posible y que esto no se agrave, no se extienda. Entonces, ¿qué hicieron? Por un lado, se aislaron muestras de los pacientes, muestras clínicas, y encontraron dos bacterias que son parientes, Salmonella y Chiguela son parientes. Con esta información no es suficiente para saber qué pasó. Entonces, hacen entrevistas al paciente, si se puede, o a la familia, para saber, por ejemplo, dado que son microorganismos que suelen vehiculizarse por alimentos, qué comieron, qué no comieron, con quiénes más, cuándo, dónde. Se busca algún factor común, sobre todo cuando aparecen casos parecidos para delimitar que el incidente no se expanda. Entonces, todo esto es bajo sospecha por el momento de que fue tal alimento o tal otro. Por eso, todas las recomendaciones que brinda el Ministerio, tanto de Nación como de Provincia, son generales de las buenas prácticas, que está buenísimo tenerlas siempre presente. Y vos no vas a ver la contaminación, pero sí podés oler si en un lugar hay mucho olor a lavandina y un olor medio raro de fondo que no sabés muy bien a qué se debe. Entonces, bueno, ahí ya presta atención. ¿La carne está en la heladera? ¿Los chorizos cuelgan a temperatura ambiente o están rigurosamente en la heladera? Digo que está muy bien todo lo que pone el Ministerio de difundir las buenas prácticas básicas que muchas veces eso no se cumple.